Y es que aquí ya no queremos... Con una marcha y un acto se conmemoró el Día de la Educación, donde se destacaron los mejores ambientes escolares, paquetes escolares para niños y niñas, merienda escolar, formación de maestros, mejores equipamientos, son entre otros los logros que se celebran en el Día de la Educación en Ciuna y el Triángulo Minero. Yo puedo decir que los logros en el Centro Tecnológico, si se miden porcentajes, se han superado más del 8000%. En cuanto a las metas que nosotros tenemos, en el 2006 nosotros teníamos con costos 100 estudiantes en todos los niveles y solo en Educación Técnica. El año pasado atendimos a más de 8000 estudiantes en Educación Técnica y Capacitación. También nosotros hoy gozamos el 6% constitucional que nos garantiza la educación superior a todos nosotros los estudiantes de la educación superior. Y estamos comprometidos cada día más, ¿verdad?, a seguir defendiendo todas estas victorias del pueblo y que son del pueblo. Celebrar lo que es la merienda escolar, es celebrar paquetes escolares para nuestros niños y niñas, es celebrar equipos tecnológicos, es celebrar mejores infraestructuras en nuestro departamento. Hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Educación. Significa algo importantísimo, trascendental e histórico, porque la educación ha sido una prioridad de nuestro buen gobierno, que percibe el Comandante Daniel de la Compañera Rosario. Gracias a Dios y gracias a la voluntad política de nuestro Comandante Daniel, de nuestra compañera Rosario Murillo, seguimos avanzando en estas rutas educativas, seguimos desarrollándonos, porque el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos es la educación. Y en ese sentido, es una prioridad para nuestro buen gobierno garantizar una educación de calidad para todos y para todas, y de manera gratuita. Desde la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, se declaró una educación gratuita y de calidad. Desde Ciuna, les informó José Gard. Así que bienvenidos y bienvenidos. Con una tarde cultural deportiva, llena de alegría, jóvenes, docentes y padres de familias, de Matiwá celebraron este 11 de enero, el 16 aniversario de la gratuidad de la educación. Estamos celebrando nosotros estos 16 años, de gran avance de educación en nuestro país. Sabemos nosotros que un día como hoy, nuestro país recibe esa gran noticia, de que la educación para el pueblo de Nicaragua, para los niños de Nicaragua, debería ser gratuita. Gracias a la educación gratuita, digna y de calidad, se continúan mejorando de manera firme y significativa un modelo educativo integral, con nuevas asignaturas, programas y estrategias que permiten al estudiante desarrollar nuevas capacidades. Si a Dios, el pueblo de Nicaragua supo elegir a nuestro gobierno, el comandante Daniel, en el 2007, y el 11 de enero de ese mismo año, se decretó la gratuidad de la educación, que hoy tenemos grandes rutas educativas para nuestros niños y niñas de todo el país. Donde se ha venido luchando en este país, a lo largo y ancho, para seguir llevando esa victoria al pueblo nicaragüense y sobre todo a la educación de nuestro país, como es declarar la educación gratuita. Desde Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.